Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños, presenta Agenda Cámara. Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Agenda Cámara. Los empresarios pertenecientes al clúster construcción están mirando mercados internacionales, pero no lo están haciendo de una manera aislada o independiente, sino apoyados bajo la sombrilla y la estrategia clúster, la estrategia de asociatividad. Conozcamos detalles de lo que están haciendo estos empresarios y para lograrlo hemos invitado al doctor Luis Fernando Sierra. Él es el gerente de la empresa eConsult y hace parte del clúster construcción. Doctor Luis Fernando, bienvenido, buenas noches. ¿Y qué es lo que están haciendo estos empresarios del clúster construcción? Buenas noches, Andrés. Muchas gracias. Lo que estamos buscando es la forma de complementarnos entre varias empresas asociadas al clúster construcción para que podamos tener la oportunidad de llegar conjuntamente a mercados internacionales, ofreciendo soluciones de ingeniería, arquitectura y construcción que permitan abrirnos un espacio un poco mayor como conjunto que el que pudiéramos lograr individualmente. Por ejemplo, ¿en qué tipo de mercados hay oportunidades para ustedes? En la atención de servicios básicos hemos encontrado una gran oportunidad. Definimos entre todos una oferta exportable que permitiera complementarnos y en lo que resultó de este estudio había cinco servicios fundamentales que podíamos atender. Eran el suministro de energía, el abastecimiento de agua potable, o sea saneamiento básico, en urbanismo, en la posibilidad de atender mercados industriales, tanto en el exterior como en Colombia. Hemos encontrado que la oportunidad de juntarnos nos permite tener competitividad no solamente afuera, sino también competir con las grandes empresas internacionales que están llegando al mercado colombiano por la buena oportunidad que tenemos hoy. Y en urbanismo y arquitectura hemos visto que la gran calidad de nuestros arquitectos y de las construcciones que desarrollamos aquí son competitivas en cualquier parte del mundo. Entonces, por eso buscamos la forma de poder asociarnos y tener una buena competitividad trabajando todos juntos en pro de dejar en alto el nombre de la ingeniería nacional que tiene un buen reconocimiento en el exterior. ¿Y qué países han estudiado como posibilidades? Estudiamos fundamentalmente Latinoamérica y el Caribe. Encontramos que en el Perú, en Costa Rica, en Panamá y algo en el Triángulo Norte están ávidos por estas soluciones. Ávidos digo porque no solamente está la necesidad, sino la posibilidad de financiación por parte de la banca multilateral. Entonces, el asociarnos y el poder presentar asociaciones público-privadas con financiación probable de la banca multilateral nos ha permitido tener un buen augurio para atender estos mercados. Conversamos con el director del Cluster Construcción. Esta iniciativa que lo que hace es reunir las experticias y las posibilidades de todos los empresarios en beneficio de la estructura empresarial de la región. Esto nos contó. ¿Qué es lo que se ofrece? No son servicios específicos, sino soluciones integrales muy enfocados a lo que es las asociaciones público-privadas que demandan este tipo de ofertas. Un portafolio conjunto donde cada uno aporta su saber y su experticia para armar una gran oferta. Esta estrategia de internacionalización del Cluster Construcción busca brindar servicios con mayor calidad y valor agregado que permitan concretar nuevas oportunidades de negocio, especialmente en el mercado latinoamericano. Hay que armar primero el pool de empresas, la oferta, el talento humano, identificar el mercado, estudiarlo. Digamos que durante todo este año hemos avanzado mucho en todos estos temas. Además del mercado latinoamericano, también se ha venido avanzando en una agenda con la Embajada Británica en Colombia para realizar alianzas estratégicas con firmas de construcción e ingeniería del Reino Unido. Esta estrategia de internacionalización, doctor Sierra, ¿qué cronograma tiene? Nosotros hemos venido estructurando en los últimos meses un acuerdo de voluntades. Las firmas ya tenemos muy definido qué es lo que queremos y vamos a empezar a trabajar ya en los mercados que identificamos con la promoción que ya tenemos presupuestada para el próximo año. Este año terminamos con la firma del acuerdo y con la entrada en vigor de lo que nos dice el acuerdo, que es que nos juntemos para tener la oportunidad de trabajar como clúster, como afiliados al clúster, para vender afuera y en el país lo que queremos vender, que es el conocimiento. Muchas gracias, doctor Sierra, por su presencia en Agenda Cámara. Empresas participantes, beneficios que tiene esta estrategia de internacionalización y detalles también de los demás clústeres que trabajan en Antioquia, usted puede encontrarlos en camaramedellin.com, una ventana de información para ustedes y también de oportunidades. Y en este programa en Agenda Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el mejor socio de los empresarios antioqueños presentó Agenda Cámara.